Jesús nos da ejemplo de cómo luchar y cómo vencer la tentación y el pecado. Y al irse él 40 días al desierto, ya deja instituida en su iglesia esta práctica penitencial externa. La penitencia no ha pasado de moda, los pequeños ayunos, sacrificios, abstinencia, no ha pasado de moda. Siguen siendo parte de la vida penitencial de la iglesia. Las tentaciones en sí mismas, queridos hermanos, pues no son malas, tampoco son buenas. Son como un elemento constitutivo de la persona humana, que cuando se superan, traen un cúmulo de beneficios para el sujeto, para la persona que lo consigue y para el entorno en el que vive. Jesús vence pues al demonio en el desierto. El demonio buscará también ser tropiezo en nuestra vida cristiana. Para esta cuaresma, aceptemos el programa de Jesús. Conviértanse, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Todo tiempo es un tiempo propio para luchar, porque las tentaciones están a la orden del día, para luchar contra la tentación y el pecado. Pero la cuaresma es un tiempo especial de gracia, para que por medio, como decía, de la oración, de la vida sacramental, de las obras buenas, purifiquemos nuestro corazón y nos acerquemos más a Dios. Preguntémonos, ¿qué podríamos hacer para que a ejemplo de Jesús superemos las tentaciones y construyamos un entorno de mayor armonía?